Bueno, nosotros nos imaginamos esta iniciativa un poco como en el maratón, siguiendo sus mismas normas. De manera que, en primer lugar, los menores que quieran contar tienen que aparecer junto a sus padres en el momento de decir el cuento. Es decir, el padre puede dar a conocer el título del cuento y presentar a su hijo menor y, en ese momento, retirarse de la grabación y dejar a su hijo que cuente. Eso significa que ha dado su permiso y su autorización para que su hijo salga en la televisión. Eso en cuanto a los menores. Luego, también puede contar cualquier persona adulta que esté en el lugar que esté, al igual que esté en Guadalajara o está en un pueblo de Guadalajara o desde donde sea, puede contar su cuento. Eso sí, no se puede leer como en el maratón. No se puede leer el cuento y deben ser cuentos cortitos, dos minutos, tres minutos, para hacer algo dinámico y que la gente tenga muchas ganas de escuchar el siguiente cuento. No podemos alargarnos porque eso no funciona, no mantiene la atención. Igualmente, los colectivos que cuenten su cuento tienen que atenerse a esa condición, a que sea un cuento cortito. Sé que el alcalde está enterado de esta iniciativa y que va a inaugurar esta propuesta con el primer cuento. Igual que inaugura el maratón, pues el alcalde inaugurará estas contadas desde casa. Y a partir de ese momento, pues ya todo el mundo que quiera puede mandar esos cuentos. ¿Qué nombre podemos poner a esta iniciativa? Pues queríamos que el nombre de Guadalajara apareciera y la palabra cuento también. Entonces, para que no sea muy largo y para que todo el mundo nos reconozca como la ciudad de los cuentos, hemos pensado que puede estar bien Guadalajara cuenta. Así, sin más. Y bueno, pues sabemos que todo el mundo está confinado en sus casas y que vamos a contar desde las nuestras. Así que os animamos mucho dentro de vuestras posibilidades, de lo que os apetezca. Puede ser una manera de entrenarnos para contar muy bien en el maratón cuando llegue. Y así pues lo ensayamos antes de grabarnos. Y puede ser una manera de pasar el día ocupados y con un objetivo muy bonito, que es compartir la narración oral a través de las redes, en este caso.